Amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, una colombiana viviendo en los Estados Unidos para quienes no me conocen. El día de hoy quiero hablar con ustedes de un tema bien particular y es acerca de los acentos. No se vayan a ir porque al final también les voy a dar unos saluditos. Bueno, el tema del acento es un tema bien curioso porque cada vez que uno tiene una conversación con alguien, uno siempre intenta escucharlo y decir, uy, quiero captar de dónde es el acento. Primero porque si es obviamente en el español, uno como que dice, ay, también hablas español, también eres hispano, qué chévere. Como que uno se siente un poquito más en confianza, especialmente cuando uno a veces se encuentra tan lejos de su país y está por aquí en estas sierras lejanas y uno dice, ay, encontré a alguien como quien uno encuentra esa empatía. Pero a mí personalmente, por ejemplo, me ha pasado mucho que dicen, ay, pero tú no eres colombiana porque no tienes ese acento así como suavecito, como más cantadito. Entonces, al final de este video les voy a decir a qué me refiero y por qué es de esta manera. Entonces, pues veamos el video que es muy corto y ahí les voy a empezar a hablar un poquito de las curiosidades de los acentos, especialmente en Colombia. Después hablaremos un poquito más de los acentos en general, pero en esta ocasión de Colombia. Así que hagámosle. Y así con las distintas regiones de Colombia. Existe la posibilidad que quienes no nacieron o nunca hayan visitado Colombia crean que todos tenemos el acento colombiano. Pero resulta que la cosa es más compleja porque, además de una gran diversidad y riqueza de vocabulario, tenemos muchísimos acentos. Expertos coinciden en que Colombia es uno de los países con mayor diversidad dialectal de América Latina. Tenemos los que hablan Paisa, que están en Antioquia, Rizaralda y Quindío. Querida, no lo compres, que yo te lo regalo. Hágale, parce, todo bien que aquí cabemos todos. ¡Qué ave María! Paisa no se vara. ¿Vos de verdad crees que esta casa es un hotel o qué? El pastuso, que se habla de Nariño. La bendición, papito, la bendición. ¡Ah, chayola! ¡Qué frío que está haciendo! ¡Vámonos a chumar con unos hervidos! El caleño, que se habla en el Valle del Cauca. ¡Lá, me ve! Vamos a recoger esta membrita y nos vamos para el río. ¿Qué? ¡Caminá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero mírame esta cuchapaza salsa! ¡Ve! ¡Relajadate, relajadate, hombre! El santandereano, que como bien lo dice su nombre, se habla en Santander. Yo soy santandereano. En el norte de Santander. ¡Eres un mucho mal de Tamaro! ¡Pero pese a ti, co! Usted es mucho pingo, ¿no? ¡Mucho toche, hermano! El tolimense, que se habla en Tolima. ¡Eco, para ese guambito! ¡No fui capaz de avisar que esto quedaba tan lejos, bolito! No vuelves berriendo, si es que es más amarrado que el tamal del espinal. ¡Traigas, opaca, que tengo ese guarguero seco! El costeño, que abarca una gran porción de territorio colombiano y que además, dentro de sí mismo, tiene muchas variantes, porque ustedes oirán decir que no es lo mismo el costeño de Barranquilla, que el de Cartagena o Córdoba o el del Chocó de la Costa Pacífica. Bien, ma, ¿qué vale? ¿Todo bien, qué? ¿Cómo va la vaina? Ay, sí, con moño, moñito. Eh, che, pero mira pa' ver, eh. Ah, pero si una cosa es una costa y otra cosa es otra cosa. ¿Qué tiene que ver Cato con las pajas? ¿Va, pues? Está también el cundiboyacense, el llanero, el upita, y no podemos dejar por fuera el isleño de San Andrés y Providencia. Y el bogotano, o rolo, que estamos convencidos de que tenemos el acento más neutro del mundo. ¿Recuerdas esa fecha de cómo se hubiera sido ayer y ya han pasado unos seis años? ¿Lo recuerdas? Ah, lo recuerdo. Y tal vez nos toque afrontar que en realidad para los demás no es tan neutro. Lo importante es que independientemente de cómo lo pronunciemos, todos vamos a entender cuando nos pidan una empanada, una arepa, sea de huevo, de choclo, antioqueña, una lechona, un cuy, o un pescado frito con arroz con coco. Estuvo corto, pero sustancioso, como digo yo. Antes de que empecemos a hablar de este tema de los acentos, para los que no saben, aunque ya lo he mencionado en otros videos, les cuento que yo nací en Santander. Ahí lo nombraron. Y mi familia, toda mi familia, tanto por parte de mamá como por parte de papá, son santandereanos, lo que quiere decir que yo soy de sangre 100% santandereana. Y para los que no saben, les cuento que las personas de Santander son catalogadas como personas muy trabajadoras, muy entradoras, pero también bravas. Son así como, no sé, bravas, con un carácter muy fuerte. Yo creería que he aprendido a manejar un poquito más ese carácter fuerte a medida que ha pasado el tiempo. Creo que todavía lo tengo, tengo un límite. Yo creo que soy paciente, pero obviamente como todos tenemos un límite y una vez llegas el límite, ahí no quieren ver el santandereana que lleva adentro. Pero en general diría yo que soy tranquila, en comparación a otras mujeres más tóxicas. Bueno, les cuento que, sin embargo, a pesar de que soy santandereana de sangre, orgullosamente, no hablo santandereano. Es decir, mi acento no es de allá, porque cuando yo era bebé nos fuimos con mi mamá para Bogotá y allí crecí toda mi vida hasta que tenía 20 años. Ya a los 20 años viajé acá a Estados Unidos por primera vez, me estuve en tiempo y después me volví a terminar lo que estaba estudiando. Y ya después me vine a vivir como tal hace como 6 años. Entonces, mi acento y mis costumbres y la forma en la que fui educada en general es de Bogotá. Entonces, mi acento es Rolo. Así le decimos a las personas que son de Bogotá, de la capital de Colombia. Pero conozco, obviamente, gente acá y tanto en Colombia y en muchas otras zonas, especialmente acá en Estados Unidos, que el 80% de colombianos que están acá son paisas, como lo decían ahí. Son de la zona de Antioquia o del eje cafetero, la famosa ciudad de Medellín. Y es que ellos hablan así como las mujeres, sobre todo, como más suavecito, como hola mi amor, ¿cómo estás mi vida? Corazón y amor. Nosotros somos demasiado cariñosos, pero en esa zona aún más. Entonces, ustedes van allá y van a un lugar donde les estén vendiendo ropa o cualquier cosa. Es amor, pero mira amor, y el precio es este amor. Entonces, a veces, la gente me dice, no, usted no es colombiana, porque usted no habla como ellas, así, súper suavecito. Y yo digo, sí, lo que pasa es que no todo el mundo habla como los paisas, no todo el mundo tiene ese mismo acento. Pues nada, pues es que, ¿qué hace ahí? Si es de la zona de allá, pues nada, o sea, normal, respetable, bien. Y a mí, por ejemplo, a nivel personal, me queda también súper fácil identificarlo. Yo me encuentro aquí a un paisa y yo le digo, no, mijo, por eso usted tiene la arepa aquí pegada. O sea, es como una expresión para decir que todavía tiene el acento súper fuerte. Hay muchos otros acentos en Colombia, como mencionaron ahí, por ejemplo, los costeños. Y dentro de los costeños, pues hay variaciones, pero obviamente yo podría captar el acento de un costeño, pero no podría decir es específicamente de esta zona, porque pues hasta allá no creo que me llegue la habilidad. ¿Qué otro acento hay así como fuerte? O en el tolimense o el pastuso, que también son así con un tono bien específico. Pero bueno, quería compartir con ustedes ese tema, porque a veces algunos de ustedes me han preguntado que por qué no hablo así, que les parece extraño. Entonces les quería contar el por qué y de paso que ustedes tuvieran como esa información extra acerca de los acentos. Y acá, ahora sí, hablando de los acentos a nivel general de países, les cuento que los que encuentro yo más fáciles de reconocer, obviamente es el acento de los dominicanos, que ellos sí se les nota bastante, de los puertorriqueños, hasta de los cubanos, a veces los que encuentro un poquito confuso. Ahorita no me vayan a, no me vayan a acribillar. De pronto, a veces Chile con Argentina, siento que tendría que tener una conversación más larga para poder hablar y entender realmente cuál es el, de qué lugar son. También Perú y Ecuador. A veces también digo como que, uy, no estoy segura si es de Perú o es de Ecuador. ¿Qué otro acento así que yo recuerde? Bueno, en el caso del acento de Brasil, pues obviamente ellos hablan portugués, entonces cuando hablan el español, a veces como que le cambian así al final y ahí uno se da cuenta de que son brasileños. No les ni puedo ni sé cómo decirlo. No, no soy muy buena para imitar acentos, pero ahí más o menos yo intento. ¿De qué otro país? Así que yo recuerde, bueno, con respecto a México. No, pues de México me parece súper difícil, súper difícil saber el área. Pues obviamente no sé. Yo podría decir, oh, sí, es de México porque le escucho decir palabras súper típicas como qué chido, como no mames, como güey, a la chingada, qué pedo. Palabras así, pero que yo diga, oh, no, si él es de esta zona de la ciudad o es de Puebla o es de Querétaro o es de Monterrey. No, hasta allá no llegan mis habilidades. Así que ustedes cuéntenme si son de específica zona, qué palabras características tienen, así yo los puedo aprender a identificar. Entonces, bueno, amigos, espero que ustedes hayan podido conocer un poquito más del tema de los acentos, que es algo que nos gusta, hace parte de la diversidad del lenguaje que todos los países tienen y en este caso pues haciendo el énfasis de mi Colombia querida y amada. Entonces, nada, pues chévere que aprendamos juntos, que ustedes también conozcan un poquito más y ustedes déjenme su opinión. ¿Qué opinan de este acento roló, de este acento bogotano? A mí, como dice ella, me parece que es muy plain, que es muy plano, que es súper neutro, pero al parecer no, tenemos también nuestras cositas muy marcadas. Pasemos a los saluditos y en esta ocasión tengo a Enrique Sánchez. Aquí está tu saludito. Él me saluda desde Indiana. Muchas gracias, Enrique, por tu comentario. Lo aprecio un montón. Por otro lado, tengo a Jesús Ramón Sosa García. Dice, espero algún día puedas mandarme un saludo. Ha llegado el día. Aquí está tu saludito. Gracias por tu comentario. Bueno, amigos, esos han sido los saluditos. Gracias a ustedes. Ya saben que pueden seguirme también en mis otras redes sociales. Gracias por estar aquí conmigo, por compartir este espacio. Recuerden que si les ha gustado este video y quieren apoyarme, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de mis videos. Nos vemos en la próxima. ¡Chaito!